¡Suscríbete al canal! Pero hay algo abajo del mapa que dice las kills y yo nunca había hecho esas kills Siempre estoy estornando a la puta madre Bueno, abajo del mapa se supone que aparecen las kills Abajo a la derecha, como ven ahí Entonces, ahí yo maté a personas que yo no maté nunca en solo Así que, bueno, las dejo esta partida acá, son 22 minutos Y en la última parte hablé, pero en la del medio y principio no Así que, puede ser que sea un poquito, no sé, aburrido o algo así Pero, bueno, les dejo con la partida y espero que les guste Si les gusta, denle a like, suscribanse, no me quedan suscritos Bueno, gente, que tengan un buen día Chao I can't explain why my whole world is feeling so far away My reflection It seems so fake When will the night ever break? It's cheap I can't ignore A sweet silence It feels so wrong They try to deceive Wake up When will the street Dream Gracias por ver el video. 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 Impresionante. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, que raro. Gracias. Gracias. No lo sé. 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 No lo sé.